Continúan sonando los nombres en el radar de Junior de Barranquilla. Esta vez André Estupiñán Quiñones llegaría a la capital atlanticense para realizarse los exámenes médicos y si no sucede nada extraordinario sería nuevo jugador de Junior de Barranquilla. El extremo llega procedente de Santa Fe. Si quieres conocer los detalles sobre este nuevo posible refuerzo, visítanos en el ámbito y el ámbito juniorista.